Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, compis. Voy a hacer un vídeo, voy a tunear el organizador de hilos que es la colaboración que estoy haciéndole, la primera, con Bibi Craft y vamos a decorarlo. Lo voy a pintar con Azul Bebé, ¿vale? Con la pintura de Amelie, de Azul Bebé, y vamos a ver qué tal que era. Antes de empezar, quiero deciros que para que podáis participar, podéis colaborar con esta tienda, todos aquellos que tengáis más de 100 suscriptores. Os podéis poner en contacto con ellos a través de correo electrónico, ellos os van a poner en contacto con vosotros y os darán para escoger unos productos y ya está. Es muy fácil, es rápido, los productos llegan enseguida y eso. Luego en la cajita de información os dejaré el enlace del organizador de hilos y el enlace de la tienda de Bibi Craft, ¿vale? Pero ya sabéis, si tenéis más de 100 suscriptores, podéis hacer colaboración con ellos. Solamente con un correo electrónico que envíéis lo tenéis solucionado y ellos ya se ponen en contacto con vosotros. Bueno, aquí he echado la pintura azul, ¿vale? Vamos a empezar a pintarlo. Os digo que es la segunda vez que lo pongo, porque la primera pensaba que no se estaba grabando y menos mal que no había empezado. Voy a dar primero aquí porque voy a dar primero con esto. Es que no sé si empezar con esto o ya directamente empezar con esto. Yo es que no sé de mucho pintar, pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya se ha secado. Se ha quedado súper chulo en azul. Y la verdad es que he pensado de que no le voy a dar brillo. Me gusta así tal cual como queda. Lo único que sí voy a hacer va a ser limarle aquí un poquito. Aquí ha quedado muy rugoso. Y lo demás no queda tan rugoso. Es una moto que está pasando. Es que me ha gustado tal como queda. Yo te dije arriba. Te voy a pasar un poquito. A esto. Bueno, pues así es como me ha quedado. Me gusta tal como ha quedado, ¿vale? Pintado con este color y nada de brillo. Porque tampoco me gusta. He intentado darle brillo, pero es que juego. Queda muy recarga. Y a mí el brillo me gusta, pero no mucho. Vamos a ver qué tal queda con las bobinitas. Hay que mirar que he encontrado estas. Vamos a ver cómo quedan. No me van a entrar todas. Es una pena. A ver, rojos. Este y este son iguales. Mira, no le voy a poner. A ver, naranja. Rosas. Y verdes que lo tengo completo. Azules. O sea, el azul no se va a ver. Que también lo tengo completo. En blanco. Y morado. A ver. ¿Qué os parece cómo quedan? A mí me encantan. A ver, que vamos a quitar esto. No sé, vamos a dejar el blanco para que nos refleje. Mira. ¡Qué bonito! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, qué bonito ha quedado! Mirad, mirad qué cosa más mona. Ya lo sabéis, lo he conseguido en la tienda Bibi Craft. ¿De acuerdo? Recordaros que para acceder a esta tienda, para hacer una colaboración con ellos, tenéis que tener más de 100 suscriptores. Os ponéis en contacto con ellos por correo electrónico, que os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y ellos contestarán. Os darán unas cositas a escoger. Dos, tres, cuatro productos. ¿De acuerdo? Para que podáis colaborar con ellos. Y bueno, ya os hice el vídeo de lo que me habían mandado. Y mirad qué bonito me ha quedado. Espero que os haya gustado, como me ha gustado a mí. Bibi Craft. Si queréis colaborar con ellos, ya sabéis, más de 100 suscriptores. Y os podéis poner en contacto con ellos en la cajita de información. Os dejo donde os tenéis que poner. Y también os dejaré el enlace de este maravilloso organizador de hilos. ¡Ay, cómo queda de bonito! Chicos, me despido. Tengo que subir otro vídeo para enseñaros también, os acordaros que me mandaron también unos truqueles. Y el abecedario de sellos, ¿de acuerdo? Haré otro tutorial con las dos cosas. Eso ya sería pues para la semana que viene. Espero que os haya gustado, como me ha gustado a mí. Y la verdad que queda impresionante. Os recomiendo que os pidáis este organizador de hilos. Sobre todo a mis compis que se han comprado esta súper máquina. Esta máquina maravillosa. Que les va a encantar como queda. Me despido. Un saludo. Besitos. Mua, 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 mua. Ah, recordaros. Mi canal de YouTube. Perdón. Mi cuenta de Instagram. Es Clannuri. Y mi canal de YouTube. Es Clannuri. Liditos arriba. Adiós.